Mi amor no vale nada Como si tú estuvieras sin pecar Y miras en el ojo ajeno Sin ver en el tuyo la maldad En este mundo cada uno de vivir la vida Como le parezca mejor Yo también tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Tú tiras la primera piedra La primera piedra Es tu maldad Y tiras la primera piedra Como si tú estuvieras sin pecar Y miras en el ojo ajeno Sin ver en el tuyo la maldad En este mundo cada uno de vivir la vida Como le parezca mejor Yo también tengo mis pecados Y por eso nunca juzgo a los demás Tú tiras la primera piedra La primera piedra Es tu maldad ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.